En esta guía aprenderá a cómo ver el reporte de los registros de asistencia editados. Bajo la pestaña de nómina, seleccione el menú de reportes. En el menú, seleccione asistencia y haga clic en la opción editar marcas. Introduzca la fecha desde la cual desea el reporte. Introduzca la fecha hasta la cual desea el reporte. Haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del campo Employee. En este ejemplo, haga clic en All para seleccionar todos los empleados. Haga clic en el botón Preview. Aparece en pantalla el reporte de registros de asistencia para todos los empleados. Haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del campo Export to the Selected Format. En este ejemplo, haga clic en la opción Adobe PDF File para exportar el reporte generado en archivo PDF. El portal también provee exportación en CSV, Excel, Rich Text Format, TIFF o archivo V. Haga clic en el enlace Export. Aparece en pantalla el archivo exportado en formato PDF. Felicidades, ha completado la guía para ver reporte de los registros de asistencia.